Con el objetivo de impulsar el desarrollo en el departamento, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, realizó mesas de trabajo con diferentes alcaldes para socializar la oferta institucional y concertar alianzas estratégicas. La idea es, además de presentarles nuestra oferta de servicios general, poder hacer mesas individuales de trabajo con ellos, ayudarles en el tema de la confección de los planes de desarrollo y que las comunidades puedan ser beneficiadas, no solamente los afiliados a la Caja de Compensación, sino que se vea impactado en este trabajo que hagamos en conjunto con los alcaldes, sean beneficiados esas comunidades. CONFA Cesar tiene una oferta amplia de servicios, pero ¿cuál es esa oferta que más han interesado los alcaldes? Bueno, hay una buena pregunta esa porque hay como un denominador, casi siempre hay cosas que nosotros no podemos, no tenemos la herramienta ni somos facultados para eso, como por ejemplo el tema de seguridad, que es un tema ya que va más allá de nuestro resorte, pero sí hay unos temas muy importantes como son empleo y vivienda y educación. Son esos tres, digamos, que siempre coinciden, bueno, los temas de turismo y recreación también ocupan un importante lugar, pero los tres temas más importantes para los alcaldes hemos visto que siempre son empleo, educación y vivienda. En ese sentido, pues, CONFA Cesar, digamos, tiene una experiencia bastante amplia y probada y pues nosotros estamos a disposición para seguir siendo aliados estratégicos de todos los entes territoriales. Es importante ser socio de CONFA Cesar porque son ellos los que tienen la experticia en todo el tema del manejo de lo turístico, el tema social, el tema de salud, ambiental, educación y creemos y consideramos que con CONFA Cesar en esta mañana hemos hecho una muy buena mesa de trabajo conociendo la oferta que ellos tienen para nuestros territorios. Hay una línea interesante sobre el tema del primer empleo, ¿la piensa implementar usted ahí en el municipio? Claro que sí, es una apuesta incluso de nuestro plan de desarrollo, primer empleo, aquella persona que siempre tiene la dificultad de no tener experiencia y por eso las empresas optan por no emplearlos, es decir, no han tenido esa gran oportunidad. Yo creo que esto que está haciendo CONFA Cesar con nosotros es poder darle la oportunidad a esas personas. También nos interesa mucho el tema de jóvenes de 18 a 24 años que están haciendo filas en las diferentes instituciones, empresas privadas del Estado para poder enganchar y que esto sea una prioridad para nuestros jóvenes. Yo creo que esa oferta nos ha llenado de muchas expectativas y poderlo cristalizar en nuestras metas del plan de desarrollo. Para nosotros como municipio, sobre todo en el área metropolitana, es supremamente importante. Estamos cerca a la ciudad de Valledupar. Yo como municipio aplaudo esta oferta institucional y de verdad tengo toda la disposición y la voluntad política para que CONFA Cesar haga presencia en el municipio de San Diego. Lo necesitamos de verdad, nosotros necesitamos a CONFA Cesar. Nosotros podemos hacer el esfuerzo de tener un recurso para el convenio, pero de verdad para nosotros es importante la presencia de CONFA Cesar en el municipio de San Diego. Aquí vinieron cada uno de los responsables de todas las líneas que maneja CONFA Cesar. Nosotros la conocíamos, por supuesto, desde hace un tiempo, pero es importante retroalimentar lo que ha hecho CONFA Cesar, como apoyan los diferentes municipios del departamento. Por supuesto que nosotros en el COPEI estamos muy interesados en también trabajar de manera articulada con la caja de compensación en cada una de las líneas. Hay proyectos muy importantes en los que apoya CONFA Cesar, proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad educativa, no solamente destinados a los estudiantes de grado 11 que están próximos a iniciar su preparación para las pruebas IFE, sino también para los mismos docentes de cada una de las instituciones educativas de nuestro municipio, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos y veredas. Se les planteó el centro recreacional de Caracolicito, que está en manos de la Junta de Acción Comunal de allá, están evaluando también esa posibilidad, así como otros tipos de proyectos también de vivienda, educativos, como lo mencioné, culturales, por supuesto, y en otras líneas que nosotros venimos también apuntándoles desde la administración municipal.